Este es el Arpon, un monoplaza de pesca de dimensiones grandes, estamos hablando de que tiene 395 de eslora, 85 de manga, 38 de alto, pesa unos 30-32 kilos y admite una sorprendente capacidad de carga de 250. Viene con una configuración muy atractiva y le vamos a sacar mucho partido en este vídeo, no perdéis detalle sobre todo de su estabilidad con unas imágenes muy graciosas que os vamos a presentar. Lo primero que se debe de hacer en el kayak Arpon cuando se recibe es configurar su sistema de manejo del timón, de la pala del timón. Para ello, esto viene flojito, lo vamos a tensar de acuerdo con nuestra longitud de pierna, para ello nos vamos a sentar previamente y vamos a calcular una posición aproximadamente así para tensarlo y mantener esa posición de cara a luego poder moverlo bien cuando estemos sentados. Vamos a ver cómo se hace el sistema de tensado. Para colocar la pala del timón le vamos a poner su arandela, lo introducimos por aquí y el pasador se lo tenemos que colocar para evitar que se salga. Una vez ya puesto, solamente nos falta tensarlo. Vamos a tensarlo, los sujetapiés los vamos a poner alineados, no pueden estar ni así ni así, tienen que estar alineados y para ello, ahora mismo los tenemos alineados, vamos a coger y vamos a proceder con el nudo. El cable que veis aquí tiene que estar tenso y ahora vamos con el nudo. Ya lo tenemos, lo tensamos y nos vamos ahora al otro cable. Ya lo tenemos, lo tensamos y nos vamos ahora al otro cable. Para llevar la pala del timón al agua vamos a hacerlo de la siguiente manera, vamos a tirar de esta, la que está más para afuera, hasta introducir la pala en el agua. Una vez que la tengamos ya en el agua podemos manejarla con los pies, girando hacia un sitio o hacia el otro. Para recogerla, la ponemos en la posición de en medio y vamos a elevarla con esta segunda bola de aquí. Para ello tiramos hasta colocarla en el kayak. Una vez ya aquí, le vamos a colocar su goma. Veamos lo que trae de serie el arpón. Una vez instalada nuestra pala, vamos a ver qué configuración nos viene de serie en este kayak. Aquí veis ya una bañera bastante grande, con su cordón para proteger el equipaje, sus dos sistemas de desagüe, agarradera ergonómica en la zona de popa. Aquí monta un tambucho de 21 centímetros con cierre de rosca y una bolsa roja para evitar que se nos vaya al interior lo que queramos guardar. Dos cañeros de pesca alcurricán con buena apertura. Su asiento acolchado con la mochila integrada en el respaldo. Podemos regularlo tanto de espalda como de las aletas laterales. Sujeta remos aquí en el costado derecho. Colocaremos el remo y lo pillaremos aquí a este soporte. Agarradera ergonómica en ambos costados. Ya veis aquí dos cañeros empotrados más. La peculiaridad que tienen es que tienen una apertura muy buena para abrir bien las cañas, ya que esta sería la posición. Por lo tanto vamos a conseguir una buena apertura de caña. La zona de la cubierta tiene un tratamiento antideslizante. Es rugoso y por fuera liso. Cuenta con un tambucho que mide 73 centímetros por 19 de ancho y con una profundidad de 18. La tapadera polivalente puede soportar hasta 7 cañeros de pesca. Tiene los agujeritos que veis aquí que es para insertar 40 agujas de cebo. Una práctica regleta en centímetros y en pulgadas. Para ver lo que hay en su interior, tiene su sistema de amarre y ya podemos encontrar tres huecos bastante profundos. Decíamos que tiene 18 centímetros. Un pequeño hueco redondo aquí para el cebo, para lo que se quiera usar. En definitiva, un tambucho muy práctico y versátil. Con su sistema de cierre, por si volcamos. Cosa bastante improbable en este tipo de kayak porque es muy estable. Aquí tenéis los sujetapiés con los que vamos a poder manejar la pala del timón y que también existe la posibilidad de dejarlos fijos. Ahora vamos a presentar un ejemplo. Si no queréis usar el timón, simplemente querer bajarlo al agua y subirlo y manejar la dirección con el remo, vamos a anclar estos soportes del pie a las regletas. En la zona de prueba, contamos con un tambucho de 51 centímetros por 30, con su cierre de manecilla, cesta interior, un tambucho estanco. Podemos usar la cesta para introducir lo que queramos tener siempre a mano, pero si queremos almacenar cosas en su interior, también tenemos mucha capacidad. Ya veis aquí, estas rebabillas es para, en caso de que no saborde agua, las expulse eficientemente y no acumule agua. Su agarradera ergonómica de prueba y su sistema de desagüe del interior del kayak. Si hablamos ahora del sistema de desagüe o la configuración de su orificio, vamos a encontrar seis en la cubierta, dos aquí, otros dos aquí, dos debajo del asiento y dos en la bañera trasera. En total, ocho orificios de desagüe con sus correspondientes tapones. Si queremos anclar los reposapiés para dejarlos fijos como punto de apoyo simplemente, no para manejar la pala del timón, le vamos a tener que acoplar estas piezas que vienen en una bolsita. Para ello, sacamos el pedal, colocamos la parte esta aquí, en el interior y apretamos. Hasta que hace clic y ya lo podemos colocar. Para ello, pulsamos esta pestañita, introducimos y soltamos en cualquiera de los cuadraditos de los agujeritos que hay. Ya se queda totalmente fijo y si queremos desplazarlo, pulsamos aquí en la pestañita y nos lo llevamos a la posición que deseemos. Podemos anclarlo aquí, en cualquiera de las posiciones a lo largo de toda la regleta. Aquí os dejamos unas instantáneas sobre la prueba de estabilidad que hicimos en el agua. Se puede ver como una persona hace el pino y otra practica tiro con arco. El arpón presenta un casco con mucho volumen, bastante profundidad. Es muy ancho en su zona central, por lo tanto va a ser muy estable. Cuenta con dos carriles, dos raíles bien delimitados, con bastante profundidad también, para hacer fluir el agua correctamente y favorecer también los desagües, los ocho orificios que tiene. En la zona de la popa vais a ver una quilla muy pronunciada, muy vertical, lo cual va a hacer que navegue recto, sea muy estable y sobre todo se comporte bien en todo tipo de aguas. La proa, ya veis también que tiene un diseño bastante marinero, muy afilado, para cortar el agua de forma correcta. En la tapadera del arpón vamos a poder configurarla instalando cualquier tipo de accesorio de raíl blaza. Vamos a presentaros algunos ejemplos que obviamente no vienen incluidos en el precio, pero queremos que veáis cómo pueden quedar. Lo que sí viene incluido, este cañero giratorio, lo vamos a colocar, por ejemplo, aquí. La pantalla de la sonda la vamos a ubicar frontal hacia nuestro asiento. Aquí hemos puesto también un práctico sujeta teléfono, para llevarlo siempre a mano con nosotros. Esto que veis aquí, nuestro palo camera boom de raíl blaza, nos va a permitir instalar nuestra cámara de acción y ponerla en múltiples posiciones, ya que podemos ponerla como la tenemos ahora, grabándonos a nosotros o grabando, si queréis, hacia adelante. Gracias a su múltiple eje, podremos configurarla de diferentes maneras. Esto que veis aquí es una bandera de señalización para ser bien visibles en el agua. Esta es otra posible configuración con accesorios de raíl blaza o incluso algunos que tenemos como nuestra práctica bandeja de corte que encontráis en nuestra categoría de componentes de kayak. El resto son accesorios de raíl blaza que los vais a encontrar en marcas raíl blaza. En este caso hemos puesto un portaelementos, muy práctico para llevar los accesorios de pesca, herramientas, lo que necesitemos. Y la bandeja de corte siempre es uno de nuestros favoritos porque es muy cómoda para preparar el cebo, lo de aparejo o cualquier cosa que queráis apoyar encima. Hemos puesto la señal luminosa, la baliza de luz para tener más visibilidad, nuestros objetos móviles y nuestra cámara de acción. Para colocar el remo en nuestro kayak vamos a usar este cordón elástico que veis aquí. El molde viene preparado con la hendidura del tubo para que quede bien anclado. Para ello lo colocamos, pasamos el elástico y lo enganchamos al soporte. De esta forma queda perfectamente anclado. El molde viene preparado con la hendidura del tubo para que quede bien anclado. La hendidura del tubo para que quede bien anclado. La hendidura del tubo para que quede bien anclado. Espero os haya gustado el arpón, este fabuloso monoplaza de pesca de formato grande, con buena equipación de serie, buen rendimiento en el agua y sin duda no os va a defraudar. Si te ha gustado suscríbete, dale a la campanita y recuerda los vídeos son gratuitos, con ello nos vas a motivar a seguir haciendo muchos más. Visita nuestra página web y recuerda, suscríbete y te dejamos otro vídeo.